La voleibolista oaxaqueña Freda López Olmos habló para las cámaras de MVM Deportes sobre el gran año que ha tenido en el que fue seleccionada nacional jugando el Grand Prix de Voleibol Femenil 2016. He estado muy contenta, ha sido un buen año para mí en la forma deportiva y también el aspecto personal, estoy contenta, jugué el Grand Prix, ya no pude asistir a la Copa Panamericana, pero estoy contenta, me costó un año de trabajo duro para poder jugar con la selección porque no es nada fácil, no crean que es llegar y decir va a ir a la selección o a la preselección y va a jugar, tienes que trabajar, son dos sesiones largas de cuatro horas cada una, de lunes a sábado, a veces domingo, estoy muy contenta, un crecimiento de forma personal que te da otra expectativa de lo que es del deporte y creces también como persona, esos altibajos que tienes como deportista la verdad te hacen crecer y estoy muy contenta, tengo muchas cosas, ando incursionando para dar clínicas de voleibol, o sea estoy empezando, no he estudiado para eso, pero bueno cada día trato de prepararme. En este año también ha sobresalido en el arbitraje, sobre eso y lo que viene para ella nos habla López Olmos. En el arbitraje también me ha ido muy bien, fui lo que es a la Olimpiada Nacional, bueno al Nacional de Olimpiada, arbitré en la final de hombres y mujeres, de segundo y de bandera, estoy muy contenta, y bueno me promovieron para árbitro internacional, pero eso lo deja a un lado porque siento que en este momento, a pesar de que llevo muchos años jugando, estoy en mi mejor etapa como deportista y entonces no puedo hacer las dos cosas, entonces estoy muy contenta, estoy trabajando con niñas, mi mamá me ha dado la oportunidad de estar en su equipo y la verdad estoy contenta, no estudié nada que ver con el deporte, no quería estar dentro de esto, pero la verdad me está ganando y bueno, a ver que sigue. La mayoría de los últimos dos años he estado en la ciudad de Monterrey, he estado ahí por temporadas largas, a veces vengo, a veces no, ahorita me quedaré seis meses porque, bueno, tengo el pendiente sobre la escuela, entonces ahorita estaré seis meses aquí en la ciudad de Oaxaca y bueno, si me convocan otra vez a lo que es la preselección, pues regresaría, pero eso todavía no lo sabemos porque va a haber muchos cambios. La seleccionada nacional envió un mensaje a la niñez oaxaqueña y pidió a las autoridades en el deporte del estado que volteen a ver el voleibol. La verdad, yo sé que los niños pequeños solo quisieran jugar y que así se debería empezar, pero lamentablemente en el deporte federado tienen que competir desde los siete años, entonces llegan a una edad que es los 14, 15 años que se pierden, entonces hay que tener mucha paciencia para empezar, mantenerse en el deporte a un buen nivel porque no es fácil, a veces podemos llegar y no continuar y que le echen muchas ganas, que lo disfruten sobre todo, que es un trabajo duro entre la escuela, la vida social y el deporte, pero que se puede todo al mismo tiempo, simplemente es en esta disciplina, mucha fortaleza física y mental y apoyo de los papás y eso, bueno, eso es todo. A los medios que han venido para promocionar lo que es este deporte, nos falta mucha promoción, mucho apoyo en cuanto a instalaciones, a torneos, a todo ese tipo de cosas y a las empresas me gustaría en realidad que miraran hacia acá, hacia el voleibol, hay buenos deportistas, hay buenos talentos, pero necesitan proyección y eso necesita apoyo, entonces que pudieran acercarse o cuando algún voleibolista se acerca que le brinden el apoyo que piden, cual sea, se les agradece. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.